¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa en relación con la Fórmula 1. Y bueno, esta tiene que ver con el español Fernando Alonso, porque Fernando Alonso va a volver a subirse al Renault R25 para el Gran Premio de Abu Dhabi. Y bueno, como sabemos el corredor asturiano va a volver a pilotar la máquina con la cual ganó su primer campeonato mundial y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, por sorpresa de todos, Renault confirmó que el asturiano Fernando Alonso va a estar presente para el siguiente Gran Premio de Abu Dhabi para ponerse al volante del monoplaza R25 luego de muchos años. Un automóvil con el que el corredor español conquistó su primer campeonato mundial en la Fórmula 1, lo que seguramente será un momento bastante emocionante. En un Gran Premio de Abu Dhabi que va a cerrar la actual temporada, Fernando Alonso va a llevar a cabo una exhibición que será un momento bastante emotivo, muy emotivo tanto para el corredor asturiano. Bueno, como para también la francesa Renault y para muchos fans que lo van a ver desde sus hogares, ya que va a volver a subirse a su primer auto que le dio llegar a lo más alto en la Fórmula 1. Como sabemos, en 2005 el corredor asturiano compitió toda la temporada al volante del Renault modelo R25. Este monoplaza conquistó su primer campeonato mundial de Fórmula 1 luego de 7 victorias, 6 pole position, 15 presencias en el podio en 19 carreras. Unos números que devolvieron a España la emoción por la máxima categoría mundial del automovilismo. Sin embargo, el nombre del español Fernando Alonso noticia ya donde vaya y haga lo que haga pocas veces, mueve lo que mueve el corredor asturiano. Y por ello su regreso a la escudería Renault, o sea Alpine, a partir del año siguiente 2021, equipo con el que levantó sus dos únicos títulos mundiales en la Fórmula 1, ha sido una de las noticias de este año. Pese a que aún no se conoce mucha información, Renault confirmó que durante la semana siguiente va a dar más información sobre cuándo y se va a llevar a cabo esta mencionada exhibición. Un momento que seguramente tendrá más expectación de lo habitual. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.